Si tú bailas dembow, solo métale el blow pa' que sientes el blow, yeah Si tú bailas dembow, solo métale el blow pa' que sientes el blow Baila que baila con sabor Baila, baila, baila con sabor No baila mi dembow Mira a ver, lo que está bailando mi dembow Que me lo menea con sabor Menea, 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 mamá Que la disco gritando ¡Qué rico! ¡Mueve, mueve! Suda, suda Baila, baila Mueve, mueve Suda, suda Baila, baila ¡Como! ¡Hey! ¡Caba! Salsa bacanita que se gusta suavecita cuando baila suavecita Tu rincura está tan dica si no lo bailas y está frita Pa' que puse mamacita, hey, hey Vente, let's go ¡Qué baile, mi gente! ¡Como! Vente, presente Move your body Here we go You're on the dance floor, that's the show Let the instruments take control Up your body, let the music flow Move it, keep moving All the same energy we keep using It's beneficial, we beneficial Hot like the desert, no cooling I feel good about you Wanna keep going, yeah, me too Keep dancing until we through Keep dancing until we through Let's make it happen, we taking action Perfect dancing like camera snapping Perfect dancing like camera snapping Earth perfect dancing like camera snapping You're awesome Gracias por ver el video.